Traigo coplas de montiel, bello monte secular Con un silbar armonioso, melas de un sorsal Yo soy como la calandria, que florece en su desir Antes que verse apresada, prefiere morir No hay espinas para mí, si riendas doy al soñar Igualito que el chingolo, vivo entre el cardal Dulce trinos de abecillas, que alumbre el pago natal Así he de morir cantando en la libertad Siempre sobra una ilusión que mata la soledad Hay tacuaritas que anidan en las taperas Tierra mía por tu bien, he de luchar con amor Como bracita de fuego, purita pasión Soy entre ríano feliz, pero envidio al cardenal Que toda su vida luce, pincha federal Dulce trinos de abecillas, que alumbre el pago natal Así he de morir cantando en la libertad Así he de morir cantando en la libertad